Arriba mi gente Y si se va a formar Que se informe Hay mucha vaina bacana La que estoy sintiendo yo por ti Si te miro a los ojos Te me acercas y en risa te vas Ay me llama la atención Estar cerquita de cerquita a ti Eres como un imán Que entre más cerca estoy me jala más Hay mucha vaina bacana Que nada más me bastó comprobarte Y ahora no se me quitan las ganas Y de besarte, besarte y besarte Hay mucha vaina bacana Que me llamas cuando quieres verme No te importa si es de madrugada Y que volverme locota y divierte Hay mucha vaina bacana Vela, ve, que me entra un desespero No sé qué, que me jala Pa' tu labio mujer Y yo sé que a ti te jala también Y tú me gustas más de lo normal Mi corazón tiene otro palpitar Y estas ganas de besarte no se van Cada vez que me acerco crece más Hay mucha vaina bacana Que nada más me bastó comprobarte Y ahora no se me quitan las ganas De besarte, besarte y besarte Amable amor Y la vaina bacana la tienen el ruso El coyote y desde los ángeles Camilo y el pirri Si no te encanta Lucianista Carlos Guillermo Y Carlos Daniel Blum Charley Vamos Y ahí viene el avión De Meriluca En Vegas Y por un cuadro car El cirujano Franco Madrid Y la sonrisa sin límite La coloca Juan Juan la Madrid Para Juan Guillermo Y Luis Fernando Mercha Pura cirugía estética Y tú que andas loca por mí Y yo ando loco por ti Ay di que sí Y que sí Tú también quieres de mí Y no quiero hacer una opción Ni otro más en el montaje Y di que sí, di que sí Tú también quieres Mucha vaina bacana Que nada más me bastó comprobarte Y ahora no se me quita la gana Y de besarte, besarte y besarte Mucha vaina bacana Que me llamas cuando quieres verme No te importa si es de madrugada Y que volverme loco te divierte Gonzalo Juezquitos Gutiérrez Y sus hermanitas Sara y Ayerón Y aquí está Luisiana La hija del dominicano Y aquí está Luisiana Y aquí está Luisiana Que vaina bacana loco